En toda la provincia existen 10 atelieres, centros que desde el 16 de marzo se dedican solamente a confeccionar nasobucos. En un primer momento estos medios de protección fueron priorizados para el sector de salud, transporte y trabajadores de la construcción que hoy permanecen albergados. Pero desde principios de esta semana toda la producción de nasobucos se destinó a la venta de la población cienfueguera. La población ha podido adquirir 4.200 nasobucos a precios de 5 pesos y en todas las atelieres de 2 a 4 de la tarde estamos previendo ese horario porque a partir de las 8 y media de la mañana se le empieza con la venta de organismos y la confección de los nasobucos. Ante la demanda existente se ha extendido el horario de trabajo de los atelieres hasta las 8 de la noche. Hoy en la provincia existen 33 costureras y sastres que se dedican a la confección de nasobucos. Para incrementar producciones la empresa provincial de servicios decidió realizar contratos eventuales a personas que ejercen el oficio y tengan condiciones en sus hogares. También existe la posibilidad de que todo aquel cliente que tenga la tela vaya a las atelieres en cualquier hora del día hasta las 4 de la tarde y el precio es a 2 pesos. El atelier Maniquí, ubicado en la ciudad de Cienfuegos, es el de mayor capacidad productiva en la provincia. Allí los trabajadores laboran sin descanso para cumplir con una encomienda que es esencial para la protección humana. En una hora puedo hacer hasta 10, si no me paro de la máquina. Mira, yo me usé aquí, sentada aquí. Se están vendiendo normalmente dos por persona. Hay quien no con dos no resuelve. Cuando hay más y no hay tantas personas afuera, se le venden los que pidan. Pero bueno, cuando hay mucho grupo de personas, se le venden dos a cada persona. Según directivos, se espera en breve un mayor reaprovisionamiento de telas para incrementar producciones de nasobucos. Cuando eso suceda, la pieza podrá venderse en los consejos populares más distantes de la provincia. Damaris Leiva Feijó, Notizur.